Se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan, no se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca, diría una amiga, quisieran cerrar. Bueno, esa ha sido la política, después de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista, pero vamos nosotros a defender el punto siempre. Ah, dicen, primero lo de que contaminan, luego, esto para los que se dejan engañar, dice, ya estamos en la era de las energías renovables, ya no necesitamos las energías fósiles, acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición? Que yo la deseo, energética, la deseo, según mis pronósticos, tres décadas. ¿Qué hacemos dependiendo? Imagínense nada más a cuántos trabajadores habría que despedir.